Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del mundo del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. La película venezolana Pelo Malo competirá en el prestigioso Festival de Tribeca. Los films venezolanos son cada vez más reconocidos en la industria cinematográfica. Ahora es el turno de la cinta Pelo Malo para competir en el Festival de Cine de Tribeca fundado por el actor Robert De Niro que se llevará a cabo del 16 al 27 de abril en la ciudad de Nueva York. La cinta de Mariana Rondón que se estrena el próximo 16 de mayo estará incluida en la sección Puntos de Vista del Festival que exhibe largometrajes de ficción y documentales de diferentes países. Y cambiamos de tema porque el boricua Ricky Martin no puede desprenderse de sus mellizos quienes le han cambiado la vida. Es por esto que ahora el cantante creará canciones infantiles. Muy pronto escucharemos a Ricky Martin cantando canciones que son clásicos infantiles pero su objetivo es ir más allá y abarcar todo el mercado infantil ya que quiere lanzar también libros con mensajes positivos, una línea de ropa y hasta una colección de juguetes. El príncipe Harry está dedicado a la promoción de unas olimpiadas paraolímpicas en las que participan los soldados excombatientes heridos de guerra. Estas paraolimpiadas se realizarán en Londres en el mes de noviembre y llevarán por nombre Juegos Invictus. El polémico príncipe es el vocero y aseguró que este torneo tendrá un impacto duradero para los soldados y excombatientes que lucharon por su país. Al parecer el segundo nieto de la reina Isabel dejó atrás sus días alocados. La película 300 El origen de un imperio está lista para posicionarse en el top de la cartelera estadounidense este fin de semana. La gran producción de Warner Brothers llegará este viernes a los cines de ese país y según los expertos se ubica en el puesto número uno de la cartelera cinematográfica. 300 El origen de un imperio cuenta la historia de los intentos del general griego Temístocles de unificar toda Grecia dirigiendo el cambio que modificará el curso de la guerra. Esta cinta está protagonizada por Sullivan Stepleton, Eva Green, Rodrigo Santoro y Jackie O'Connor. Por la gloria, por la gloria, por la gloria. ¡Mira! ¡Mira! Y la casa de modas Hermes cerró la semana de la moda en París. La firma francesa presentó líneas simples y elegantes en la pasarela enfocándose en la ropa que vestirá a las mujeres para la estación Otoño-Invierno 2014-2015. Los colores crema y caramelo se hicieron presentes y no faltaron los grises y negros. Así llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias.